Os presento la build más rota de Shadow of the Earth Tree, una build que es capaz de derrotar hasta al jefe final del DLC con tan solo 3 golpes, o bien one-shootear a otros muchos jefes, tal como lo oyes. Es una locura el potencial que tiene, incluso a un gigante puedes estar aplicando daño de manera continua, alcanzar más de 100.000 de daño y derrotarlo en pocos segundos. También la he probado con los jefes finales del juego base, y no tienen nada que hacer contra ti, estamos ante un destructor de jefes, ¡importante! Voy a ponerte ahora algunos combates de ejemplo incluyendo al jefe final del DLC, así que si no quieres spoiler, ve directamente al minuto que te indico aquí abajo. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! ¡No! ¡Mierda, hijo de perra! ¡Hostia! ¡Hostia! Ahora lo salto. Estoy viendo el daño, ¿no? Estoy viendo el daño, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a morir Your strength Extraordinary Mierda La cagué ¿Qué cojones? Peace Hecho, hecho Vaca, vaca, vaca Adiós Comenzamos hablando de nuestra arma principal Y es tan simple como una botella de perfume Concretamente la botella de perfume fulgurante es la que vamos a usar para esta build Esta arma escala en fe y destreza que serán los atributos principales Pero realmente lo más importante de todo es la ceniza conocida como chispas ondulantes Con la que podrás lanzar explosiones de chispas hacia adelante Y aquí viene el truco con el que podrás incluso one shootear jefes Tan simple como dirigir la habilidad hacia el suelo Justo al lado de tu oponente Para ello no fijes con la cámara a tu enemigo Tan solo acércate y mirando hacia abajo lanza tu habilidad Esto hará que todas las explosiones ocurran en el mismo lugar Por lo que provocará un daño inmenso Para los combates más básicos puedes usar los ataques ligeros, pesados, en carrera o en salto Ya depende de la situación y de tu enemigo en cada momento Como acompañante llevaremos cualquier sello Con dos encantamientos muy importantes para esta build Por un lado juramento dorado Y por otro el aullido de Chabriri Luego os diré el orden correcto de todo para que tengas el potencial al máximo Como armadura, y esto es a elección de vosotros Llevo el conjunto de Rakshasa Ya que aumentará la potencia de nuestra arma Pero también aumenta el daño que recibimos Si no quieres este conjunto puedes usar algún casco que aumente tu fe Podrás conseguirlo en esta localización ¡Gracias! 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 Como tal imanes llevaremos el fragmento de Alexander para la habilidad ¡Gracias! El escorpión fulgurante para aumentar la potencia de rayos Y que puedes conseguir en esta localización El talimán de perfumista para aumentar la potencia de los perfumes Como es nuestro caso Y que podrás conseguir en esta localización Y por último Un nuevo talimán conocido como Exaltación del Anciano Este talimán aumenta nuestra potencia de ataque cuando hay locura cerca de nosotros O como bien haremos Nos aplicaremos la locura nosotros mismos Con Shabriri Para conseguir este talimán Solo podrás hacerlo derrotando a esta criatura Pero usando los parries Es bastante fácil Así que lo vas a conseguir Como lágrima usaremos la lágrima del dote fulgurante Para potenciar los ataques con rayos que puedes conseguir aquí Y por otro lado La lágrima chupa sangre agrietada Para aumentar la potencia de ataque Mientras que consume tu salud poco a poco En este caso para conseguir esta lágrima Deberás derrotar a un gigante de esta localización Para ello necesitarás este frasco de fragua grande Para lanzárselo a la cabeza Ya que está inactivo Cuando se levante ya podrás derrotarlo Y vamos con la manera de activar los bufos Lo primero que siempre hago es usar Shabriri varias veces Pero sin llegar al máximo Cuando quede poco Uso el vial de médica Luego juramento dorado Y remato llegando al máximo de la locura Ya que es lo que menos tiempo dura como bufo Así es como debes hacerlo Para finalizar Os dejo un ejemplo para el nivel 200 Como podéis comprobar El atributo principal para esta build Es la fe Recomendado llegar a 80 Si o si Este atributo hará que nuestros ataques con el perfume Sean muy potentes Y bueno gente Hasta aquí la nueva build más rota del DLC de Elden Ring No sabemos si en el futuro tocarán algo de esta ceniza Pero vamos a disfrutarla todo lo que podamos Os estaré leyendo en los comentarios Os dejo un par de guías muy interesantes por aquí Y nos vemos en otro vídeo Chao